Roman Torres en fila y seguramente le va a pegar con alma, vida y corazón y entonces haría campeón a Seattle Saunders del otro lado, a King Irwin puede convertirse nuevamente en el héroe si lo detiene Momento de conocer al campeón de la MLS, Roman Torres, doy lo más vuelo Preparen, apunten, fuego, Seattle Saunders es campeón ¡Gol! ¡Gol! ¡De Roman Torres! De Panamá para el mundo, Seattle Saunders es el nuevo campeón de la MLS y fue uno de los nuestros, y fue Roman Torres que con sangre fría la acomodó lejos del alcance de King Irwin y eso lo convierte en el momento del partido